La escuela secundaria Abelardo de la Torre Grajales es pública, pero ante la ineficiencia de la Secretaría de Educación prácticamente se ha vuelto privada, porque padres y madres tienen que pagar por clases ante la falta de docentes. Sí, pues ya van de salida y sin tener clases de forma continua, ya nada más tienen con maestros que nosotros mismos les hemos estado pagando para que más o menos les enseñen lo poco que se pueda. Llevan dos años con una merma de catedráticos a pesar de que han sido insistentes con la secretaría que dirige Rosaide Domínguez. Y por ello se manifestaron para ser escuchados. Estamos solicitando ya a maestros a la Escuela Secundaria de América Libre. Ya estamos casados dos años sin que digamos se atienda la carencia ya de varios maestros, el de matemáticas, biología, que ya tiene dos años más o menos que no están. A la escuela ubicada en América Libre de Chiapas de Corzo le hace falta director, trabajadores sociales y de docentes de matemáticas, vida saludable, corte y confección, artes, tutoría y biología. Y pues nuestros hijos están quedando sin clases pues, llegan y todos los días hace falta pues los maestros. Uno de los más importantes es el maestro de matemáticas. Creo yo que es algo, una materia fundamental para formar a nuestros hijos. Sí, y es un, este, la secundaria pues es un nivel donde tenemos que echarle muchas ganas con la educación de nuestros hijos y pues está haciendo falta. Exigieron a Rosaide Domínguez que actúe de inmediato porque está en riesgo la educación de sus hijas e hijos, pues de lo contrario radicalizarán las protestas. Son muchos maestros, se puede imaginar cinco maestros faltando al día, entonces créanme que nuestros hijos no tienen la educación que debían de tener hasta este grado. Imagínense salir de la pandemia, venir a clases presenciales y sin maestros, pues realmente cómo podemos exigirle a nosotros, nuestros hijos, si no tienen el maestro. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.